Música Aunque yo quiero, así te quiero, mi ego quiere impedir Porque adentro existe miedo, de un futuro decís Me ha pasado antes, amé, amé Y no sé si eres un mismo, pero contigo Y a veces seré igual Descubo a ser, y quiero saber quién eres Mi mente que guarda sabiendo en tu alma El resto de mi vida Me asusta, quiero saber quién eres Mi mente que guarda sabiendo en tu alma El resto de mi vida Música Me asusta, quiero saber quién eres Mi mente que guarda sabiendo, mi mente que guarda sabiendo Amé, 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 amé Y no sé si eres un mismo, pero contigo Y a veces seré igual Descubo a ser, y quiero saber quién eres Mi mente que guarda sabiendo en tu alma El resto de mi vida Mi mente que guarda sabiendo en tu alma El resto de mi vida Me asusta, y quiero saber quién eres Mi mente que guarda sabiendo en tu alma Yo no tengo miedo a presentar tu alma Pero aún me falta para descubrir Si me guarda espacio en tu corazón Yo quiero saber dónde en tus pies se pega por mí Yo no tengo miedo a presentar tu amor Pero aún me falta para descubrir Si me guarda espacio en tu corazón Yo quiero saber dónde en tus pies se pega por mí Yo no tengo miedo a presentar tu alma 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 ¡Gracias!